esa mesa de billar tiene que ir encima esto puede ser uno de esos vídeos como antiguo usanza muy buenas a todos, bienvenidos a Arrándome es Poco pero a mí ya cosas de Airsoft y yo soy el ruso con tanto directo de Twitch, bueno tanto siendo principalmente los últimos vídeos que hemos tenido básicamente directos de Twitch exportados, aunque he intentado mantener un poco el esquema del año pasado en el que hacía un directo en Youtube con la temática del vídeo en concreto y luego continuaba a modo de directo hablando con la gente, ahora con Twitch y Discord se va un poco de madre, prueba de ello es el directo de los cascos que se han quedado en 5 horas y media, aún así es como una hora de vídeo sobre cascos y el resto ya es parafernalia, pero aún así me gusta mucho porque me anima muchísimo cuando estéis ahí tanto en el chat de Twitch como en el Discord que ya sabéis que cuando estéis haciendo un directo podéis meteros en el Discord y hablar, estéis en directo, estamos hablando directamente valga la redundancia y tanto por si queréis preguntar algo, como si queréis aclarar algo, como si queréis corregir algo es un buen espacio y lo guay es que si estáis por voz prácticamente tenéis la misma atención que la que se me presta a mí si no podéis o no queréis participar por voz hacerlo en el chat en directo de Twitch, la gran diferencia es que a diferencia de YouTube en Twitch podéis dejar y consultar enlaces y YouTube directamente capa los mensajes que llevan enlaces cosa muy útil porque muchas veces tanto pido enlaces como la gente pide enlaces como recomiendo enlaces como otra gente recomienda enlaces y eso viene muy guay y muchas veces se pierden, sobre todo en un directo se pierden todos esos enlaces y luego no puedo ponerlos en la descripción por tanto, ventaja de Twitch luego cuando se exporta, lo bueno es que se ve el chat en el propio vídeo y podéis ver de qué se está hablando porque lo que pasaba en YouTube era que estoy haciendo un directo hay gente a lo mejor preguntando, comentando cosas yo respondo, pero una vez se resube ese directo el mensaje original no se ve entonces parece que estoy hablando más solo de lo normal a voces que no están en ningún sitio así que he pensado para volver un poco a los orígenes hacer uno de esos vídeos que hacía yo de equipas de equipas que me monto, equipas que uso, equipas que tal para daros una idea, enseñaros cositas, lo que sea como siempre he abierto a recomendaciones, sugerencias, correcciones que para eso el sistema de... hay una comunidad y hay un intercambio constante de ideas en este caso obviamente es un kit completamente Pokémon es un poco lo que hablaba en uno de los vídeos anteriores creo que era el de cómo configurar tu porta equipo en el que vas a más más gear, más cosas, más gastos y luego te das cuenta de que no necesitas casi nada de eso y vas a ese minimalismo pero un minimalismo muy funcional y donde hay pocas piezas pero todas funcionan y esto puede ser algo que pueda servir sobre todo a gente que no haya gastado tanto tiempo y dinero en gear sea porque no se han interesado sea porque acaban de empezar o recientemente han empezado y se están planteando ahora gastar más pasta sobre todo de cara a que sin poder jugar todo lo que nos gustaría jugar en mi caso ya pues sin jugar desde principios de octubre y parece ser que va a seguir así durante bastante tiempo posiblemente hasta verano o puede que más no gastamos pasta en transporte para las partidas no gastamos pasta en las propias partidas en caso de que sean de pago no gastamos pasta en bolas no gastamos pasta en gas y si hemos tenido la suerte de no perder nuestros trabajos o nuestros negocios que por desgracia ha pasado y va a pasar más todavía se viene una crisis del copón sorry pero es lo que hay yo no he sido el que ha metido la restricción habéis tenido habéis llegado a tener más pasta de lo normal y es posible que penséis oye esta pasta me la suelo gastar en el hobby quiero seguir gastándomela en el hobby así que os puede servir de idea para cómo redirigir esos fondos en caso de que queráis pillar gear así que esto es un poco mi plan para cuando vuelva a poder jugar la equipa base que voy a utilizar para jugar con las dos réplicas base que voy a utilizar para jugar aunque hay tres réplicas más que están como las tengo en modo proyecto la 870 de Marui la tiesa de Golden Eagle el AR-15 GDDR y la pistola de reconocimiento definitiva la MK2 de KJ Works habréis visto alguna foto en Instagram la 870 no ha salido todavía la 870 está pero tuve movida se la compré a Mark de Tactical y me la envió obviamente se perdió se la devolvieron me la volvió a enviar y cuando llegó no disparaba o sea probablemente en ese primer envío pegó algo con algo y se cascó pregunté por ahí a ver quién toca esto me dijeron oye tío habla con Replicant tienda en Madrid digo vale me dice para acá oye mándamela a mí voy a ver si puedo tocarla y digo vale guay como tú estás en Madrid si por lo que sea no puedes o no quieres tocarla se la llevas a Replicant y el envío es el mismo y dice flama sin problema para acá no sabía qué carajo le pasaba imagino y se la llevó a Replicant y por creo que fueron unos 39 euros la reparación piezas incluidas y el envío de vuelta guay vale y teniendo en cuenta que los plazos me dan un poco igual no sé si se tiraron una semana una semana y media o menos la tenía ya en mi casa así que genial si tenéis algún problema con una 870 de maruyo similar a mi Replicant me ha ido bien y obviamente no me pagan ni me regalan ni me descuentan nada por decirlo pero ahí está tengo ganas de jugar a escopeta obviamente y encima 870 de maruy encima se la pillé a Mark con ya la culata cambiada con la corredera cambiada con la linterna está chulísima pero mis réplicas principales cómo no o sea por si había alguna duda el viejo la vieja confiable Akagulak Mod últimamente la he estado llevando en totalmente pelado pero me pillé una de estas Geotech 552 de Aliaspray 20 pavos 22 creo que eran pues con envío os voy a dejar el link en la descripción tienen tanto 551, 552 como XPS3 más o menos al mismo precio creo que Adri de Discord pilló la XPS3 y está también contento con ella no es una Hurricane ni de coña no la he probado una en GPDR lo haré paso está se calibra guay todo eso guay en AG mantiene el cero sin problema pero tiene el mismo problema que todas las copias de Eotech que he visto incluido pero no la Hurricane y es que no se ve demasiado bien la retícula con mucho sol viviendo en un sitio que se llama la Costa del Sol para mí eso es un problema pero aún así la última partida que fui hacia Sol era eso era media o finales de septiembre solano calor etc jugué tal cual con esta configuración y era decente pero aún así salvo que seáis fanboys extremos de las Eotech y necesitéis una Eotech para haceros felices evitadlas porque son o muy caras como la Hurricane o prácticamente inutilizables en algunas situaciones como la China ni se os ocurra por ningún concepto comprar la típica Eotech de 50, 60, 80 pavos chinorrísima Raccoon te estoy mirando a ti con bazones muy mal que están aflorando en tiendas no sé si son las Raccoon o Raccoon son me parece que los T1 chinorros de 20 pavos los T1 y los RMR chinorros de 20 pavos que los están vendiendo como a 60, 80 no hagáis eso y de Aliexpress vale y me diréis ay pero las tiendas locales pobrecita escúchame las tiendas locales mi consejo es evitad a esos mierdas de proveedores quitaros de mierdas de Skyway como la Secutor las cosas Dual Code las cosas de Combazón de Raccoon y Conker eso fuera pedid directamente a China iros a Aliexpress iros al vendedor de estas miras y decirle mira soy una tienda tengo aquí mi CIF de importador sacároslo hablas con vuestro asesor quiero 200 os hace puto precio a lo mejor salen a 10 pavos las vendes a 30 35 te comes la garantía sin embargo cuidado pero por lo que te saldrán te merece la pena realmente no parece tener tantísimos follones de garantía esto así que estoy testeando eso un poco esta es la configuración de la última partida que jugué y ya digo decente usable no mentira esta la llevé en octubre cuando jugué con la Ratnik Recon cuando jugué en septiembre con mi colega que llevaba más parecido a esta equipación no tenía todavía la EOTEC la Hurrocain obviamente es superior pero no vais a tener cojones a encontrarla y aparte el precio es caro es caro para un punto rojo para hacer espío acabo de pillar también un T1 de 20 pavos para la tiesa a ver si aguanta el recoil y aparte he estado ya algún tiempo con los RMR chinorros tenía uno que es el que le mandé a Gallego con el SCAR y la Vision King que se activa solo por tanto esa etapa es fundamental y he pillado dos unidades del que va con botón ya he probado ey se ha quedado sin pila se ha quedado sin pila bueno que estoy dando al menos soy gilipollas ahí está los RMR también valen como 23 pavos puestos en casa os voy a dejar en la descripción como de costumbre aliexpress os tarda las típicas dos semanas aguanta el recoil al menos de la MP9 no porque la otra la tengo en la tiesa aguanta el recoil tanto de la MP9 como de la tiesa de la R15 de Golden Eagle se calibra en 0, porque un clic son como 29 MOA y se ve relativamente bien tanto hoy día como obviamente de noche bastante guay aparte extremadamente ligera vuestra escopeta vuestra vuestro fusil chiquitito vuestro rifle lo que sea lo agradecerá si lo utilizáis en combinación con algo como por ejemplo un short hop de Vision King que también es una grandísima compra resultado fantástico que era como lo llevaba yo en el SCAR os voy a recomendar el modelo con botones más que nada porque tema de la batería y tal porque es un coñazo la pila es un coñazo porque tenéis que desenroscarlo para cambiarle la pila y poco más pero bueno para qué la dejo si la segunda réplica que voy a usar es el MP9 cuánto tiempo cuántos martillazos y cuánto dinero he gastado en esto en algún momento porque por mis huevos esto va a funcionar y va a funcionar bien de forma consistente y fiable y me voy a divertir jugando con esto haré un vídeo contando todo el viaje con todas las piezas dónde pillarlas cuánto gastar y más o menos cómo cambiarlas normalmente cuando cambio piezas a esto me busco algún vídeo de desmontar y tal que lo que haré será dejaros enlaces vale para que también la gente que se ha esforzado en hacer los vídeos de cómo montar y desmontar tenga un poquito de presencia que al fin y al cabo sin esa gente que hace esos vídeos yo que soy un manco un tema de interno no podría pero por lo menos los cargadores son increíbles eso de verdad que que tal entonces habrá muchas cosas que comentar sobre eso pero hasta que no esté terminado es que ni quiero porque habrá un momento en el que funcione guay y diga oh tío está funcionando de puta madre por lo menos 10 partidas cuando lleve 10 partidas consistentemente funcionando bien y yo pasándomelo bien con ella sin rayarme la cabeza diré vale ahora sí videazo pero lo que haré será llevarme las dos cacharras si esto falla pues tal a la K del tirón eh ¿por dónde empiezo? primera línea estoy muy contento y muy orgulloso de mí mismo de haber conseguido por fin una configuración de ceñidor que me gusta por fin finally a good belt setup es un tipo Ronin lo más de moda que hay ahora mismo todos los chicos guay del Instagram tienen uno de estos sea original sea copia sea similar no he podido encontrar un Ronin original no encontraba stock del de TMC ni del de Emerson ni del de Twin Falcons en su momento así que me fui a Tactical Kit UK y pillé uno de Raptor Tactical la diferencia principal es que es Moye Laser Cut en vez de las tiras esas cosidas hay peña a la que le flipa eso de que sea multicam y luego la tira de nylon incluso parece para cort cosida ahí de esos que son 12 milímetros y medio que es la mitad de los 25 milímetros de la tira molle pero lo guay de esto es que tengo tanto para liar 1 y 2 como en el Ronin como para liar uno solo por si utilizáis por ejemplo bueno es uno de estos que van a 25 milímetros yo lo tengo aquí suelto pero por si utilizáis más para guantes cinta aislantes brita cualquier movida que os dé por ponerle al ceñidor mola para eso de izquierda o sea en dirección de las agujas del reloj para mí para vosotros sería en dirección contraria a las agujas del reloj Kiwis de Aliexpress de pistola no tiene ninguna etiqueta de multicamo original pero luce bastante ok dos carradores de Gloss 19 de We genial un taco de Templars Gear el taco de Templars Gear es también Laser Cut y eso me mola porque en los tacos que tuve yo anteriormente de Emerson era un coñazo inmenso liar el molle aquí es mucho más fácil importante siempre que pilléis tacos aseguraros de que lo que es la parte del lateral sea de polímero y no de tela probé unos de 8 fields hace ya unos cuantos años y eran 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 ridículos sobre todo para acá quizás para R sea más tal pero para acá estos son de 5,56 obviamente sirven para acá tanto 5,45 como 7,62 e imagino a pesar de que hay un taco específico de Templars para 7,62 para los Zik Rifus imagino que se podría llegar a utilizar con un Zik Rifus o no a saber yo como ya vendí el SCAR no es mi problema antes de esto esto todavía no lo he podido estrenar esta parte usaba un Fastback de FMA que es la opción de portacargadores de polímero rígido más barata que hay salen como por 5 pavos un par de unidades he tenido unos cuantos ya y los he usado bastante a lo largo de los años para lo que valen sin duda son la hostia son feos de cojones hacen ruido son un cuñazo de poner y quitar pero retienen de puta madre así que esa opción está ahí tengo incluso un vídeo específico sobre ellas de hace ya años creo que incluso de antes de estar gordo o sea porque hay un yo normal luego un yo gordo y ahora un yo ahora mismo esquelético pues de cuando estaba pre gordo es el vídeo de los Fastback de FMA y me mantengo con lo que hay en ese vídeo barato fácil de encontrar y útil feos como sus muertos encima de eso tengo un portacargadores de pistola de Warrior doble de los que son abiertos y los puedes cerrar como del revés hubiera querido pillar más kiwis pero ya estaba pidiendo tienda militar.es así que dije ya que estamos Warrior no retienen tan bien pero retienen y lo que sí que este combo hubiera pillado uno de esos kiwis de TMC que tienen el de 556 y el de pistola pero es que uso acá y esos kiwis no valen para acá así que he tenido que como copiar el setup pero a mi manera todavía tengo que decir cómo funciona el to y sí estoy llevando cuatro cargadores de pistola porque estoy jugando con 0.20 en asalto no en CQB pero sí en medio urbano me acerco y teniendo en cuenta que la Glock de We ahora mismo está tirando como a 260 FPS 240 260 FPS y tiendo a usar el gas más ligero que me cicle la pistola me es muy útil obviamente esa pistola va con 0.20 porque estoy tirando a 15-10 metros con la pistola e incluso aunque la Glock vaya como a 300 y va con 0.20 y lo uso a 25 metros 30 máximo sé que voy a masa central voy prácticamente sin hop para asegurarme de que en ningún momento haya posibilidad de que esa bola haga para volar y se vaya más arriba de lo que yo quiero siempre tirando a lo bajo siempre intentando ir de aquí para abajo especialmente cuando te sale un tío agachado o tiras mientras el tío está de pie y en el trayecto de la bola el tío se agacha minimizar al máximo los impactos a la cabeza así es posible es mi máxima en el juego se puede ¿vale? se puede una cosa llamada utilizar las miras para apuntar evitar la parábola del hop y asegurarte de que cuando se te calienta la goma de hop up jugando con respecto a cuando has pasado crono y has mirado se lo replicaba bien y tal no te haga la maldita parábola que ha pasado también me ha pasado decirle a peña oye tío tienes el hop pasado no, no lo tengo pasado si acabo de probar ¿has tirado 100 bolazos más o menos en la primera partida? sí prueba ahora hostia sí que es verdad que está el hop pasado bájalo porfa que no te cuesta nada y efectivamente no te cuesta nada y no vas a eliminar más ni más fuerte por darle a nadie la cara socio por favor la funda de cantimplora de Emerson en Multicam con una botella de agua aunque la botella de agua fácilmente se cambia por el glorioso la gloriosa botellita de nalguín de 400 mililitros que lo que hago es me llevo la chiquitita entra y sale más fácil cabela grande cabela de litro cabela de litro pero es más bulto más peso y teniendo en cuenta que estoy jugando partidas muy cortitas muy light esto obviamente aparte se asoma y tal lo que hago es esta va en la mochila llena esa va en el ceñidor lleno tengo un litro y medio de agua para el día me suele bastar en verano me llevo una botella extra de litro y medio por si acaso y la voy rellenando sencillamente la voy rellenando si por lo que sea me pilla porque esta es la que el combo de las dobles nalguín lo uso también para el gimnasio y obviamente si se puede jugar se puede ir al gimnasio entonces lo llevo en la mochila del gimnasio si me pilla que me voy a la partida y me da demasiada pereza hacer el switchito y cambiar la nalguín de sitio pues la vieja confiable una botellita de medio litro de agua va perfecta luego otra cosa que me encanta es mi bubu kit con este micro y fac copia de blue force creo que era si era blue force de tmc que está bastante logrado con lo mínimo y sobre todo los monodosis de betadine es que son es el Gucci de un bubu kit que te montes en España he usado muchas tiritas sobre todo para el típico tiro en la nariz alguna cosa de esas que no te empieza a sangrar y dices tú tío te estarás sintiendo incómodo sabiendo que estás sangrando y tal te voy a echar un poquito de algo y te pongo la tirita y tal pues viene guay aparte que va ahí atrás no molesta es como si no llevara nada llevara nada llevara nada y con las tiras y tal un parche de aliexpress super cuco en multi attack scam con B positivo y sin alergias a medicamentos que es tanto mi grupo sanguíneo como mi condición de alergias a medicamentos si vais a pillar uno de estos aseguraros de que lo que llevéis sea lo que tenéis vale tanto vuestro grupo sanguíneo como vuestra condición de alergias a medicamentos porque a saber si os pasa algo viene alguien a ayudaros no estáis conscientes o no seáis capaces de responder preguntas ven el parche y dicen vale tiene tragrupo sanguíneo y no es alérgico a medicamentos pues venga por lo que sea penicilina plum y resulta que eres alérgico a la penicilina pues fuck you sabes cuidado con eso un portacargador de pistola de toda la vida tipo eagle de Warrior Assault Systems también con decirlo conmigo cuchillito multiuso del coronel tapioca siempre fiel hay poco meme sobre esto en la comunidad la verdad y así tal cual bueno obviamente dices tú y la pistola que la pistola pues como siempre la Safari Land con un shroud largo shroud no la pala larga con su strap de TMC aliexpress a tope la que usaba con mi 17 pero ahora que tengo una 19 vale exactamente igual con una X300 chinorra que esta era la que comentábamos en el otro directo en el de los portaplacas os voy a dejar el enlace hay gente que ha probado varios modelos de linterna en esa tienda Witt of Hadley creo que Templario también yo esta todavía no la he podido estrenar pero tío Alumbra para una linterna de 20 pavos de aliexpress puesta en casa Alumbra único problema es que con la Safari Land la linterna es un poquitín más larga entonces entra retiene incluso cierra el SLS perdón el SLS creo este es el SLS si el ALS es el que pilla la vaina de expulsión pero si le doy con fuerza pues se sale entonces pues suficiente y no va en ese ceñidor porque ya sabéis que yo me la engancho en el interno y luego por encima va el otro de esa forma tengo como el ceñidor a dos tiempos por así decirlo nunca olvidéis utilizar protección ocular certificada desde 2017 es ese crop con los inserts RX la putada es que me hice gafas en 2018 a finales y se me empeoró la vista y los cristales que tengo aquí son todavía los antiguos pero aún así son mejor que nada y algún día cambiará los cristales de dentro pero más pasta y me va lo importante son las lentes de protección como tengo dos cristales no llevo gafas de repuesto porque en caso de que pete la lente cosa que es relativamente improbable teniendo en cuenta lo que aguantan una GSS quiero decir mirar las pruebas de la certificación mil spec de la GSS un tiro de escopeta chacho no me espero que haya ese problema si ya me peta la montura pues digo mira me voy a mi puta casa pero tengo así son los dos cristales y obviamente día y noche las GSS crossbow son algo caras no tan caras como la cirugía ocular pero bastante más caras que una gafa de ferretería hay una cosa con la certificación esto merece su propio vídeo y en en profundidad de hecho pero estamos mirando la N166 tanto la A como la B como la F la fuerza de impacto de esa certificación creo que es medio julio o 0,8 julios y eso ya sabemos que no nos vale aunque la bola que se use sea metálica la fuerza en julios para pasar esa certificación no es suficiente necesitamos una fuerza de por lo menos 3 julios y medio porque es el límite legal de las cacharras para tener margen y ni la ANSI Z81.1 creo que era ni la ni la europea la N166.x letra la letra viene más con la forma de edificación de la montura son suficientes la certificación buena para eso es la 1000 spec 1000 no sé qué es un viaje de número y creo que esas solamente las tenéis en las SS y en las WilliX ahora otra cosa cuando pilláis sobre todo si las pilláis en la Unión Europea las SS veréis que aquí tenemos SS EN 168 FT en la montura y si sacáis la lente como esta tendréis aquí también la lente este este es el nombre de serie pues tiene que ser esto aquí abajo SS1FT 1212 AnyHore por ahí saldrá no veo bien ahora pero básicamente vendrá 166 o 168 que ahora tengo la duda es 168 ¿verdad? probablemente digo estas son cosas de cabeza y y tal así que realmente si podéis buscar esa certificación las SSI también las tienen las SSI son más baratas pillad de SSI pero en serio gastaros la pasta en las gafas merece la pena y aparte están todos guapas tío alternativamente si os va el tema del Speedsoft las Dye estuve mirando a ver si las si las máscaras Dye tenían la certificación y no he encontrado nada pero viendo que se usan para paintball viendo que se usan muchísimo en Estados Unidos con el tema del Speedsoft viendo las movidas que se ven en partidas en Estados Unidos y la peña las sigue usando tiene pinta de que están decentes no dudaría demasiado que las que las máscaras Dye tuvieran ese problema pero aún así tened en cuenta eso con las certificaciones porque nos ha pasado que gafas certificadas con las 168 en este caso creo han crujido en partida y además el tío rayado el tío en plan oye que se me han partido unas gafas que tienen escúchame que está aquí la certificación tanto en la montura como en la lente este es el tío que me ha dado el tío todo rayado en plan chacho como yo rompe con las gafas en plan pásale el crono en julio el tío estaba usando 020 era una pistola daba 280 fps muy por debajo del julio bueno no mucho pero por debajo del julio y te quedas tú pero por qué por eso especialmente cuidado con eso por eso también he recomendado muchas veces las bollets pero posiblemente las bollets no sean suficientes así que aún así cuidado con eso yo digo SS o las William que también tienen la 1000 si no me equivoco si no me equivoco nunca he tenido una después de este public service announcement el porta placas ya he hecho un vídeo con las primeras impresiones del FCPC 2.0 de Twin Falcons que es como un slickster pero con algunas cosas diferentes como por ejemplo los colores tanto del hipalón como de las gomitas que son negras en el de ferro son completamente verdes estas tiras del hipalón aquí con el agujerito no las lleva el ferro y esta tira de aquí de hipalón en negro para poner el PTT o en mi caso pasar la mascarilla porque seguimos teniendo Big Rona por ahí no las lleva el slickster entonces no es una copia buena el de TMC si parece ser una copia buena pero a mí sinceramente para la equipa que le voy a utilizar que es la Pokémon que es esta que os estoy enseñando aquí me da igual que se note claramente que es una réplica y bueno o directamente ni una réplica una chinada pero para ser una chinada primero que las costuras me parecen muy decentes el color es además esto Carlos L. Esquizo que lo tenía si no me equivoco también comentaba lo mismo todo el mundo que ha tenido uno de estos de Twin Falcons coincide con el tema de que el color de la cordura que obviamente es 500D y tal es excelente y trae el Carricumer cosa fantástica tema importante si no tenéis uno de estos ahora Twin Falcons ha sacado una versión del Kummer este con una cosa muy similar al sistema Tubes de SNS Precision ¿era SNS Precision? no de Firds Pair Firds Pair son los que tienen el sistema Tubes es lo mismo pero con el Tubes si no tenéis uno de estos y obviamente no queréis gastaros 80, 100 pavos que es lo que os va a salir puesto en casa el Kummer de Ferro el Carricumer de Ferro que sería como este que yo lo tengo en Multicamera que usaba en RPC y ese no lo voy a vender porque lo quiero para otros proyectos y lo queréis por ejemplo para un 6194 lo tenéis ahí en la tienda de Twin Falcons voy a buscaros en enlaces lo voy a intentar dejar ahí abajo me parece que sale por 20, 20 y pico pavos puesto en casa y muy recomendable en plan teniendo los dos el de Twin Falcons y el de Ferro al lado con el mismo uso básicamente que no es tampoco demasiado no nos flipemos no parece ir nada mal y sí que he visto reviews de peña del Piu Piu de verdad que han usado el Carricumer en sus sliksters en otros portaplagas y tal que comentan que los velcros ceden que comentan que las gomitas ceden un poco obviamente con mucho uso esto es durísimo para lo que y eso también puede ser un factor influyente a la hora de decir me voy a gastar 100 pavos en un Kummer que lo mismo dentro de 5 años que pasan volando está medio jodido pero si te gastas 20 y te dura ponte 4 años y medio 4 o 3 años y medio mucho más rentable y aparte el sistema Tubes para todo aquel que no se cierre el Kummer como yo por encima de los paneles o de los pouches muy recomendable hay mucha peña que está loquísima con el sistema Tubes o las copias así que eso por ahí lo llevo sencillísimo lo llevo solamente con el panel de Ops el panel es multicam pero como me cierro el Kummer por encima no se nota tanto esto para cuando llevo el AK cuando llevo MP9 pues sencillamente cambio quito el panel y meto la copia del Espiritu de TMC que lo pillé en Kaki porque me daba igual el color y estaba por 19 pavos 16 pavos una cosa así en web o en su día y como lo llevo por debajo del Kummer como nada más que se van a ver los clips y un poquito más digo me da igual tanto si llevo el multicam como si llevo el verde me da igual lo pongo y ya está insert de SMG que este es el de Twin Falcons porque creo que el de TMC normal no trae los inserts los lleva de 5.56 de 7.62 pero no trae los inserts y la cremallera de Twin Falcons también y la uso como admin ahora llevo la cremallera en el flap delantero pero cuando tenía el Zik Rifle el buen Scar llevaba esto por detrás más que nada por la altura de los cargadores permitía abrirlo y aquí lo prefiero así aparte como los cargadores pesan más los prefiero lo más pegadas al cuerpo posible entre lo que son las gomas del propio insert y el Kummer la retención es excelente incluso a pesar de que cada cargador pesa como unos 400 y pico gramos cerca del medio kilo no se caen y he metido sprints sin problema tema del reindexado como son cargadores rectos es bastante fácil no hay ningún problema con eso y aparte como son rectos esto está pensado para cargadores de MP5 y MP7 que son ligeramente curvados hay espacio incluso podemos meter uno extra fuera del insert un quinto cargador este no estará tan bien retenido pero si tenéis cerrado el Kummer encima si otorga algo de retención extra así que podéis llevar hasta 5 cargadores de subfusil rectos los curvos no importante luego el casco del que he hablado tanto en el directo del otro día como en la versión del vídeo en inglés un poquito más corta con el resumen también de lo que comentamos así que si habláis los dos idiomas os puede servir como resumen si no pues oye no voy a hacer un directo y luego otra vez el mismo vídeo con el resumen sorry la idea era también en ese directo que entrara la gente y comentara y tal el casco sigue igual obviamente de hecho no lo he tocado desde el otro vídeo pero me veo que como no llevo fijaros que no llevo radio porque voy a estar jugando pachangas en mi hierba en Málaga poco más no me veo pudiendo ir a granada ni apuntando milsing desde luego ni va a haber no creo que haya mucho tiempo ni tengo demasiada ansia por ir a una total para dormir el casco está igual y es una de esas cosas que me voy a llevar a la partida para hacerme la foto pero luego probablemente acabe jugando con gorra la gorra elegida para eso es mi notch es muy cara para lo que es teniendo en cuenta que con un cúter y un permanente y un colega os podéis hacer lo que es la hendidura el notch de la gorra en cualquier cosa china de aliexpress de 3 pavos cosa que he probado y funciona aparte con mayor exactitud va muy guay porque si esta está pensada para las SS para las crossbow ajustando la curvatura si la gorra la pilláis de vuestra talla ajustando la curvatura de de la visera se queda pillada con las gafas las gafas se mantienen en su sitio la gorra se mantiene en su sitio y da un look o sea da una sensación de estabilidad mayor pero aparte de eso el tema de que la visera baje más no vas en plan canning con la visera top arriba y también acerca básicamente tener la frente cubierta con esta configuración no es que yo piense en que me van a tirar a la cara cuando voy a jugar porque como yo no tiro a la cara pienso que la otra gente no lo va a hacer ¿vale? piensa el ladrón que todos son de su condición va para bien ni para mal así que al final acabo jugando con eso vive Dios es lo que dice la otra vez pero es muy cara para la cara algún día si eso haré un vídeo de cómo se hace el apaño me hará falta la ayuda de alguien un colega la BAE para eso y como no las botas de momento son las de siempre son mis crispy nevada pero ya tengo en la cesta de Amazon unas Merrell Moab 2 mid por un lado porque son las más viables de las botas que se pueden comprar nuevas hoy en día para mi equipa secreta por otro lado porque quiero algo menos pesado estas botas pesan mucho son tochas y las Merrell Moab parecen bastante más ligeras aparte están ahí entre están en verdad que las tengo ahora mismo en Amazon en la cesta 108 euros con el envío incluido obviamente y me parece un precio guay o sea estas fueron 180 llevan llevo ya con ellas desde 2016 2015 2016 y todavía les queda trote necesitaría hacerle un mantenimiento la verdad porque soy muy descuidado con las botas y eso me toca mucho la polla porque no hay que ser descuidado con las botas pero esto es una de esas situaciones de haz lo que digo no lo que hago y yo soy muy descuidado con ellas debería fijarme más en eso pero por desgracia pues soy así pero en fin y ahora estaréis pensando oye y de uniforme que no hay uniforme pues la cosa es que volviendo al tema del minimalismo estoy jugando pachangas en Minerva sin radio donde los bandos son con cinta y sin cinta y pasa una cosa Minerva está muy cerca de la casa del padre de la casa del padre de mi novio y normalmente cuando voy a jugar son los fines de semana que ya está en esa casa porque tiene una hermana chica allí y tal movida entonces pues digo hostia después de jugar vamos a comer y nos vamos así que para evitar el follón de cambiarme esto lo otro tan solo me cambio las botas me saco el polo o la camiseta de dentro y llevo o unos vacaros viejos que estos no son un polo estándar este por ejemplo es de este de H&M que pillé en rebajas me costó como 3 pavos planteadas como C&A H&M puede que Springfield en rebajas podéis pillar polos lisos por entre 3 y 5 pavos lo recomiendo Primark también o sea son más cutrecillos pero los polos quedan guapos para jugar grises negros marrones verdes lo que sea ideal si no camiseta y de pantalón también estoy testeando llevo una partida solo el Covered Tactical Pant de Helicon que es el típico pantalón así rollo PMC pero el tejido es muy flexible es transpirable tiene bolsillos ocultos y no tiene bolsillos cargos importante porque los bolsillos cargos en la calle no en un BDU son súper prácticos pero para la vida no pero obviamente como estos pantalones que estoy diciendo no llevan rodillera adelanté la compra de las rodilleras de la equipa secreta hay muchas opciones pero yo elegí las Altas Industries las pillé en verde porque en esa equipación he hecho la máxima ensalada de colores y camuflajes posible cuero diferentes tonos de cordura verde en negro crilón por aquí crilón por allá me encanta las Altas Industries tienen una sola partida pero fijaros como está ya la rodillera derecha da igual son simétricas o la izquierda o la derecha están muy quemadas me parece que me parece que está la derecha claro porque si soy zurdo apoyo la derecha tanto por los rayotes como por la tierra soy muy de revolcándome por el suelo entonces para mí llevar rodilleras tanto integradas como así me es importante y las 6B51 si bien son la hostia son relativamente baratas y son las que más he utilizado no van guay con un kit así occidental así que digo hostia ya que me harán falta rodilleras para el kit secreto para completarlo y quiero unas rodilleras para cuando llevo un kit así de corte más occidental o alguna cosa así más difusa no quiero algo que sea de la equipa Ratnik porque eso es muy muy niche en ese aspecto y la hostia si os gusta revolcaros por el suelo o sencillamente queréis un extra de seguridad porque las rodillas maldita sea las rodillas son cuidado cuidado que luego tenemos 50 años y estamos jodidos yo creo que una rodillera son una compra ideal y también porque me he cargado ya dos pantalones por no llevar rodillera me he cargado unos Levi que estaban ya jubilados pero no si me tocó un poco a la polla me hice sangre del copón porque claro estoy jugando en mi cabeza llevo rodilleras me tiro al suelo y de repente no hay rodillera y la rodilla dice oye ¿por qué estoy sangrando? y la otra vez estaba con el Gorka que tiene rodilleras integradas que eso fue la última partida me llevé por si acaso los 6B51 porque las rodilleras que incluye el Gorka de Splat son bastante finas me tiré al suelo me hice sangre y rajé el Gorka rajé un Gorka tirándome al suelo y me puse encima la 6B51 y fuck it de hecho en la última foto de Instagram tengo que estar con ese combo que son las que estoy con la Yelniashka y el 6B112 por lo alto me llevé un Gorka completo porque el día anterior llovió al día siguiente hizo Solano pero yo ya me eché el Gorka todo ilusionado en plan tío sí Gorka y hacía mucho calor y no llevaba nada más de prenda superior salvo la Yelniashka y ya está así que dije mira fuck it ¿la gente va a pensar que estoy haciendo cosplay de Call of Duty? sí me da igual también y ese es el kit como veis no tiene mucho más bueno tengo que decir que el Ceñido tiene su trabajito sus pouches he intentado que todo sea medio bueno menos el de Cantimplora y los Kiwis que sí que son chibonos y el TMC o sea realmente lo único bueno es el taco de Templars y los portacarabores de pistola de Was que también es el de Was el de la de esta el propio Ceñido pero ya todo es Multicam ya no hay por ahí un pouch en surpad sospechoso ya todo es Multicam y además Multicam de tela menos el Kiwi que es duda pero no se nota estoy muy contento muy contento con esto muchísimo todo es que incluso el velcro que hay aquí detrás es Multicam es que me puede esa mierda incluso el velcro de la Gantimplora de la funda Gantimplora de Emerson es Multicam y ahí está Curraete luego el Twin Falcons pocas partidas es que llevo solo dos o tres como tres partidas con esto llevo sí llevo tres partidas justas con esto todavía le queda mucho por ver pero realmente si había estado siguiendo proyecto portaplaca y habéis visto lo que he estado haciendo con el Was prácticamente toda la experiencia del Was ha pasado aquí incluyendo el tema del Carry Comerbond incluyendo básicamente los mismos paneles prácticamente es todo igual pero pensé quiero probar este porque es tan barato en comparación con el Gear Bueno y la gente habla también de él que si fuera a recomendaros un portaplaca e intentar que os gastáis lo menos posible me gustaría poder recomendar este y por el momento lo hago pero cuidado solo llevo tres partidas con él ahora lo pillé en segunda mano ya tenía alguna partida imagino encima pero no es lo mismo cuando de verdad le has dado tralla como cuando rompes un Gorka tirándote al suelo ese tipo de tralla es el que yo quiero darle a una pieza de equipo para poder decir chacho gástate los dineros en esto no en aquello no en aquello otro en esto todavía no le falta esto es una maravilla concretamente así es una maravilla esto por fin estoy contento con un casco me falta una mantastrope que ya pillaré algún día pero no quiero que me pase lo de la movida del velcro que se cae que fue lo que comenté el otro día para que ya esté flama y ya lo único que le quedará será un visor pero no hay dinero para eso y tampoco voy a partidas para usarlo es que es una de esas cosas que podría vender casi todo lo que tengo de guiar y pillarme un visor probablemente lo necesito no no necesito un visor no le voy a sacar partido porque yo en las 1000 si me duermo porque sí porque ya no me merece la pena perder un fin de semana entero para jugar esa partida ya no le saco ya hice un vídeo de dos horas hablando sobre eso y luego esto por Dios espero que funcione ya de una vez por favor ya deja de darme deja de desecenarme probablemente en el próximo vídeo sea otro de Akagulagmod donde no voy a enseñar tampoco una edad nuevo bueno sí alguna que otra pieza nueva que he pillado pero voy a retacticulizar el Akag lo voy a voy a cambiar el otro de Akagulagda pistolete voy a cambiar la de Otex por la de Hurricane los guardamanos y tal lo voy a retacticulizar y quiero hacer un vídeo donde como que voy a cambiar casi todos los externos quiero hacer un vídeo en el que se enseñe todo paso a paso que herramientas os van a hacer falta y todas esas mierdas así que si queréis ver eso comentádmelo ahí abajo en los comentarios que así me animo y lo hago antes porque muchas veces pierdo el ritmo dejo de hacer vídeos un tiempo y hago uno me siento satisfecho conmigo mismo me lo paso bien sobre todo cuando es un directo con Peña participando y eso me anima a hacer más y eso para mí es top eso es lo que me anima a entrar ya en estable a lo mejor incluso algún día que hago puedo grabar dos o tres vídeos en un día ya los voy soltando y ya tenéis contenido para más tiempo eso me anima mucho y ya sabéis que si tenéis Amazon Prime me echáis una mano gorredísima si hacéis la suscripción de Amazon Prime en Twitch que es donde hago los directos ahora por el tema de los enlaces pero lo de Amazon lo de Twitch con el Amazon Prime es que nos cuesta pasta y no es normal la comparativa de los anuncios de YouTube con los otros que esa es otra gente me ha comentado que los vídeos recientes hace cosas de un par de meses o así que tenía clicada yo la opción de anuncios durante el vídeo había como un anuncio cada tres minutos y estaba el vídeo petado de anuncios lo mismo había once anuncios en un vídeo locurote pero coño si duran eso tienes un anuncio cada tres minutos así que directamente he quitado los anuncios en medio a veces os sale uno antes uno después o los dos pero he quitado los anuncios en medio porque a ver es que son céntimos de céntimos lo que da uno de esos anuncios y es si es un incordio durante un vídeo es que para eso los quito si me pusieran uno o dos anuncios por medio por lo mismo no toca tanto los guavos que ya vosotros veis si os lo saltáis o no obviamente eso es lo de siempre pero cuando me dijeron varias personas de tío es que hay once putos anuncios yo dije coño pues fuera 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 a tope y nada he estado viendo otros vídeos de youtube últimamente y la gente estaba comentando que si dais likes y esas cosas a los vídeos el algoritmo como que lo muestra a más gente alguna gilipollas de esas yo ya sabéis que no soy partidario de deciros al final de un vídeo ay deja like porque eso ya lo sabéis ya sabéis que si os gusta un vídeo lo suyo es darle al botoncito que guay ¿no? pues pero yo prefiero que hagáis otra cosa esto lo dije en el vídeo de los cascos en inglés si de verdad queréis apoyar al canal lo mejor que podéis hacer no es ni siquiera lo de twitch prime eso está flama pero eso eso es una gilipollas lo que de verdad ayuda es que compartáis los vídeos orgánicamente que compartáis el enlace a vuestro grupo de colegas vuestro club lo que sea porque eso hace que gente vea el contenido si os parece útil y lo compartís puede que otra gente lo vea útil y lo guay es que como yo no funciono en modo dices algo que no me gusta te borro el comentario si alguien está en contra de alguno de los argumentos de un vídeo puede comentarlo y podemos hablarlo entre todos y eso mola y en discord ya hay más de 250 personas en discord del canal tenéis en enlace siempre en los vídeos en la descripción meteros ahí porque si tenéis discord si queréis usar discord podéis hablar con peña para preguntas sugerencias lo que sea guiar réplica de todo tema de airsoft se tocan videojuegos también hay peña que queda en el discord para jugar al gta ese tipo de cosas hay un montón de canales de texto por temas un montón porque de esa forma no se pierde la información y más o menos va fluido hay memes por supuesto y cuando hago los directos en twitch me suelo meter en el discord de voz que está abierto no es uno de esos que tengo contraseña que solo entran cuatro colegas podéis entrar quien quiera y entonces ya es la conexión absoluta y perfecta y se pasa muy bien y el tiempo pasa volando el último directo de cinco horas y media tiene como una hora de cascos y el resto son nos tiramos viendo redpicks de los delta en death 6 jugando al juego de mira fotos antiguas del delta y ve el futuro y ves cosas como pecs muchísimo antes puntos rojos en los 80 ves tubos de visores raros y sospechosos ves clips o sea chairricks cogidos con clips a portaplacas en los 80 en Panamá prácticamente no sé si eran los 80 o en los 90 porque no me acuerdo si eran solo fotos de Panamá o Panamá y Gothic Serpent que sería la de Blashoff derribado la peli y lo que pasa pero Gothic Serpent es la op ese tipo de cosas fotos de Larry Beakers que es la hostia o sea es una pasada vimos uno una foto de 2004-2005 de un tío que tenía prácticamente un carry comer bun de ferro pero mucho antes de hace 15 años se ven cosas muy curiosas y cuando veíamos fotos actuales de los delta también hay en el mismo en el mismo foro no éramos capaces de ver el futuro y llegamos a la conclusión de que dentro de 15-20 años cuando veamos esas fotos diremos ah mira ahí estaba pero es esa sensación de que ves la foto ves una foto de los delta antiguos y hay mínimo una cosa que parece que es anacrónica plan foto del 2004 y salía un SR25K con un short dot y una doctor plan como ahora sería un short dot con un RMR y dices tú tío esto es hace 15 años o sea esto lo estamos haciendo nosotros en Airsoft y se está llegando a ver más en equipas y tal y en tiros civil y demás se está viendo hace 5 años esta peña va 10 años adelante glocks tuneadas tuneadísimas con cargadores extendidos y movidas y tal que se ven en 2004-2005 que fue cuando empezaron a usar las glocks y es como que cojones y las 1911 todo cambiado eso era el tema con Wittos que decía tío es que es mucho mejor que la hora no sé qué y digo vale pero para que funcione tienes que cambiarle todas las tipas para que vaya bien súper divertido mi plan para el próximo directo en Twitch es porque esto es un tema que siempre que hablo de temática rusa y tal os digo mirar Redpix echad un vistazo a Redpix esto y lo otro pero hacer un vídeo sobre dónde y cómo mirar Redpix y obviamente para qué no solamente para recreación os van a servir las Redpix que obviamente para recreación necesitaréis Redpix salvo que vayáis a algo muy histórico me gustaría hacer eso en directo en Twitch visitando varias páginas dejándoos obviamente como siempre los enlaces y enseñaros un poco cuál es la forma en que yo busco y proceso esas Redpix y lo que podéis conseguir con eso porque no solamente es ver una foto y dices vale he visto una foto ya sé quién es ya sé lo que lleva ya sé dónde comprarlo ya sé cuánto cuesta no hay un proceso ahí detrás y me gustaría enseñaros mi forma y de paso ver la forma de otra gente cómo lo hace y un poco el para qué y limpiar un poco ese vacío sobre la Redpix en general y nada hasta aquí todo por hoy muchas gracias muchas gracias por ver y hasta luego rico ¡Gracias!